ministro de Chihuahua, Tocentro, Chiaj, Tres Cruz, entonces siempre bendiciones, Chihuahua, Miguel, pues, Quibiloré, pues, es por parte de la familia, como producción de esto, pues, con el presente de Chiquitán, compadre. Bien, mis amigos, y ya observamos a los muchachos colaborando ahí para poder llevar las cosas hasta su casa. Bueno, mis amigos, así es de que, Domingo Alonso, chica, ya llegamos a tu casita, y ya estamos por acá con tu papá, Miguel Alonso, y, por supuesto, pues, vamos a colaborar acá en todo. También, creíste que Estados Unidos, también, ¿verdad? Los muchachos, y, Chihuahua, también, los chaias están llegando los muchachos. ¡Feliz cumpleaños, chaias! ¡Taclayla, jazore! ¡Vay! ¡Taclayla, chaias! Ahí estamos, hermanos, jenki, viler, jenku, chaplajos, sobre, chaias. Ya, ochanien, que quiero decir, jare, ya, ahorita, un regalo, chachorá, también, de parte de Micaela Alonso, para su papá, Miguel Alonso, chaias, y, por supuesto, también, para su hermano, Tomás Alonso, y, para su hermana, María Alonso, y, para su sobrina, Catalina Alonso Gutiérrez, y, acá, pues, ahí están, los niños, también, cooperando, chaias, para poder, traer todas las cosas, también, reparto de Miguel y Zacaría, allá van muchos niños, y, también, un regalo para mi suegro, gracias a Dios, que él cumplió los 62 años de vida, y, ya, ojalá, que cumple muchos años más, le regalo con todo mi corazón. Ya, hermano Miguel, ahí está, aquí hay escribido, ¿verdad? de su mamá, Catalina Tiu, chaias, ahí está, y, también, para su hermano, Leonel Alonso, chaias, envía, también, Miguel Ángel Alonso Pérez, a motivo de celebración, de parte de Miguel y Zacaría, también, cuyo, un regalo para mi suegra, Catalina Tiu, chaias, un regalo con todo mi corazón. Bueno, ahí están ya los amigos, chaias, 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 también, a tu cumpleaños, ahí estamos, saludos, chaias, también, el hermano, Candelaria Alonso Tiu, cuyo, jorale, un regalo para mi papá, gracias a Dios, que él cumple 62 años de vida, ojalá que cumple muchos años más, recibe este regalo con todo mi corazón. Así es de que, amigos todos, esta es la alegría, esta es la fiesta de nuestra gente, y acá, ya llegó uno de los muchachos, también, como uno de los pueblos, y ahí vienen, para poder entregar. Bueno, de parte de Antonio Zacaría, un regalo para mi abuelo, con todo mi corazón, feliz cumpleaños abuelito, bueno, entonces, ahí, Antonio. Bueno, pues ahí están los niños, también, cooperando, allá va el bus, hasta allá abajo, y acá, pues vienen más regalos, imagínense ustedes, qué alegría, Domingo, de verdad, también, Catarina, y Miguel, muchas gracias por recordarse de su familia, y hacer esta clase de actividades, así es de que, ahí están llegando más regalos, ahí están llegando los regalos, así es de que, don Miguel Alonso Castro está muy feliz, porque hoy, pues, estamos trayéndolos, acá vienen los niños, vienen las personas, que nos están colaborando, para poder traerles a ustedes, este momento de alegría. Ahí vienen, como que son hormiguitas, vienen todos los muchachos, y ahí vienen ellos, trayendo las demás cosas, allá al fondo, también, podemos observarlos, vamos a ver qué pasa. Esto es parte de Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala, mis amigos, así es de que, así trabajamos, y divertimos a nuestra gente, le llevamos alegría a nuestra gente, le llevamos un momento de solaz esparcimiento, para cada uno de ustedes, pues, nuestro cariño y afecto. Y ahí viene nuestro amigo con una estufa, ahí cargando a Mecapal, así es de que, ya por acá lo observamos, viene Benjamín también, y vienen más personas, con los regalos. Bueno, pues ahí está Tomasa, pues, contenta, llora, buenos sobres. Ahí están, sacando la lengua, porque sí, está bastante pendiente, pero qué bueno que todos están colaborando. Así es de que, todos están colaborando, para poder entregar las cositas acá. Bien, amigos, Domingo Alonso Chic, qué lindo, Alonso. Y también para las personas que están enviando estos regalos, así es de que nos llena de alegría, porque están entregando a su familia el cariño. Y, por supuesto, está Dominga Tum también está enviando. Dominga Tum envía Mario Alonso Tiu también. Así es de que... Y están enviando acá Juana Pérez Alonso, que también envía Hugo Alonso Tum. Así es de que son varios los que están enviando sus cositas. Candelaria también está enviando. Y Miguel Ángel Alonso. Así es de que, en breve, vamos a llevarles a ustedes que hoy es un día muy especial para ti. ¡Feliz cumpleaños!